Volvemos a Europa del Este, vamos a hablar de Abidka, que se ha transformado en uno de los sitios en donde se produce la mayor cantidad de enfrentamientos. En el teatro de operaciones, el jefe de la administración militar de Abidka dijo que Rusia despliega cada vez más fuerzas para conseguir su objetivo de rodear la localidad al tiempo que intenta penetrar dentro del municipio con grupos de saboteadores. Pese a que ha asegurado que la situación no es crítica, ha explicado que las tropas rusas han activado el frente desde todos los flancos desde los que buscan acabar con este cerco sobre esta localidad cercana a la ciudad ocupada de Donetsk. Además de enviar saboteadores, Rusia mantiene la presión con el movimiento de sus grupos de infantería hacia esta localidad, esto lo dijo un funcionario ruso. Según aseguró el influyente canal de Telegram ucraniano, The State, las fuerzas rusas controlan ya un 18% del territorio de la localidad de Abidka. Este medio calificó la situación de allí como crítica y caótica para las tropas de Kiev. ¡Gracias!